Nosotros no tuvimos ningún tipo de llamado y bueno, nosotros estamos a disposición a efectos de lograr esto que fue lo que nos planteamos. O sea, bienvenido sería que el Ejecutivo nos llamara y nos dijera bueno, vamos a dar un paso en marcha atrás y consideramos que realmente se puede reconsiderar esta situación. De hecho, nosotros, esto es un planteo serio, nosotros ya estamos estudiando, evaluando y después le vamos a plantear alternativas al Ejecutivo de la plata que estaría dejando de recaudar, de dónde se podría sacar, para poder no afectar a los ciudadanos y seguir con las obras y los diferentes servicios en el departamento. El Intendente Marno Osorio, en diálogo con nosotros, dijo que se estaba pensando en generar más beneficios para los buenos pagadores como una forma de rebajar. Sí, yo lo escuché al Intendente y con todo respeto, faltó la verdad, porque él manifestó que el aumento fue de acuerdo a la inflación nada más y tenemos una acumulación de la inflación de un 9% y los aumentos van de un 23% hasta un 200% por encima. Nosotros lo dijimos un momento cuando se estableció el presupuesto, el déficit que tiene la Intendencia, que son de 600 millones de pesos, y nosotros valoramos también que los servicios que se estaban prestando, la Intendencia ya recaudó por encima, la Intendencia recaudó más de 20 millones de pesos por concepto de contribución inmobiliaria y recaudó más, aproximadamente cerca de 8 millones por tasas. Entonces, y tiene un grado de morosidad de un 20%. Yo creo que la Intendencia lo que está haciendo es ver cómo se comporta la sociedad, a ver cómo recupera esa caja y creemos que no es la forma correcta, creo que hay muchas cosas para evaluar. Gracias por ver el video.